Hola gatos y gatas, bienvenidos a un nuevo Sin Spoilers, donde hablamos de entretenimiento, pero sin arruinarnos la diversión, es decir, sin spoilers. Hoy con la más reciente película costarricense estrenada en nuestro país, dirigida por Paz León, protagonizada por Erina Libertad y Hernán Jiménez, aquí y ahora. Hernán Jiménez es una de las figuras de entretenimiento más reconocidas de nuestro país, principalmente por su show de stand-up, pero también por las películas que ha dirigido y las que ha protagonizado. Si no me equivoco, aquí y ahora es la primera película que él es actor, pero no director. Fue dirigida por Paz León en su primera película y bueno, primero quiero contarles qué fue lo que más me gustó. Actuaciones. El cinético siempre ha tenido como una sombra de crítica respecto a la naturalidad de las actuaciones. A veces como que, no sé si será por ser nosotros o qué, pero a veces se sienten fingidas o no naturales o no suficientemente reales o cercanas. Yo en serio sentí muy buenas las actuaciones de la peli aquí y ahora es un mérito que va a los actores y también a la dirección. Hablando de Erina Libertad, quien interpreta a Lara, la protagonista, me gustó mucho el personaje que lleva y la manera en que contiene sus emociones, pero cuando es necesario sacarlas, lo hace de una manera muy real. De veras me gustó la forma introspectiva que lleva el personaje, lleva un dilema por dentro ahí. Hay una escena en Monteverde que me encantó a nivel de actuación porque realmente se siente que ella está viviendo. Yo no sé si en serio lo que le estaba pasando era real o no, porque así se siente en la peli. Entonces, súper complacido con ella como actriz principal. A Hernán, como actor de reparto, les cuento que lo noté muy cómodo. Hernán, pues como les digo, muchas veces que ha actuado en películas, ha también dirigido y eso es una presión grande. Eso no es un brete que se echa al hombro cualquiera. Entonces, verlo como más relajado, igual el personaje creo que se lo exigía o se lo pedía. Lo hace muy bien y es una muy buena contraparte. La mancuerna está muy tuanis. Creo que la química entre los dos se presta para la película, se presta para la narrativa. Los actores secundarios, muy, muy buenos. En especial la abuela, qué bárbara. Nos hizo reír a todos y yo creo que es un personaje recurrente. El abuelo y la abuela en el cine tico, se han dado cuenta. Siempre está el abuelito vacilón o el niño vacilón. Creo que es como un, pucha, de veras es un arquetipo ya casi del cine tico tener al abuelo cómico o al niño cómico. Siempre aparecen por ahí y en este caso no hay niño, pero hay abuela y lo hace súper bien. Realmente nos sacó la risa a más de uno en el cine, a muchos en el cine. Pequeño paréntesis, yo audicioné para un papel secundario de esta peli. Tal vez se acuerden por allá en el 2017. Obviamente no pegué porque yo soy más salado con las actuaciones, yo soy malo actuando. Creo que soy malo porque si hubiera sido bueno, ahí estaría en la pantalla grande. Elementos técnicos. Es muy gratificante ver cómo el cine de Costa Rica se ha profesionalizado tanto con los años. De 10 años para acá es otra cosa a nivel técnico. Aquí y ahora es una muestra de ello y muchas otras películas que han estado saliendo. Pero bueno, ya yo creo que hablar de calidad en el cine tico, por dicha, por dicha, ya no es una decepción. Ya va siendo cada vez más y más una regla. Y bueno, aquí ahora es parte de ese cine bien hecho. Es una peli que en serio da gusto ver. Yo siento que parte de la experiencia del cine de sentirse inmerso en una narrativa va mucho de la mano. En que no te distraigan los fallos técnicos. Y bueno, esta peli en serio está muy, muy bonita. Ah, pero ¿qué tal el guión? El guión siempre ha sido como mi talón de Aquiles personal en el tema de las películas costarricenses. Yo no recuerdo un guión que me haya botado de la silla, que yo haya dicho, wow, conecté increíblemente a nivel emocional con esta historia, con esta narrativa, con esto. No me ha pasado. Aquí y ahora es un muy buen esfuerzo. Es una muy buena peli inicial para Paz, que también fue quien escribió el guión. Se nota muy personal, muy real ese guión. Se nota como que de veras está poniendo mucho de ella en esa pantalla. Así pareciera. Por lo menos es la impresión que me dio. Bueno, yo sí sentí un poco algunos giros predecibles. El guión de aquí y ahora tal vez es lo que a mí más me quedó debiendo. No porque sea malo. Yo siento que está más bien muy bien hilvanado. La película te va llevando. La película no te aburre. Y eso es parte también de cómo está escrita. El tema es que hay ciertos elementos narrativos que yo siento que me aparecen mucho siempre en el cine nacional. Entonces, como les contaba, el personaje de la abuela, ¿no? El anciano típico de películas de acá. El dilema de la protagonista que es, no les quiero hacer spoilers, pero es un tema de doy un paso o no doy un paso que me parece que lo he visto muchas veces por ahí retratado en la pantalla. Y eso es lo que yo siento que a mí más sentí como que me descuadró de la peli. Otras observaciones. El cine en general está repleto de directores y escritores de energía masculina, de varones haciendo esto. Y las mujeres históricamente se han ido quedando rezagadas en este tema. Y poco a poco han ido involucrándose más en la producción audiovisual. No solamente en Costa Rica, en el mundo entero. Entonces, yo siempre celebro cuando hay mujeres que dan el paso. Que dicen, yo quiero poner mi perspectiva. Yo quiero mostrar mi ciudad de la manera en que yo la veo. y narrar mis historias son pocas las que han ido saliendo, pero cada vez son más. Entonces, eso me encanta. Hay que ir a ver las historias de nuestra gente. Nos vuelan la cabeza o no, yo siento que las historias y las películas que se hacen en un país son parte de su identidad, de alguna forma. De cómo esta gente que tiene una narrativa visual, que tiene una propuesta, ve el mundo y ve en particular su capital, su ciudad, su país. Pero si esto van a decir, voy a darme una vuelta para ver qué están proponiendo los cineastas del país. ¿Y cómo podemos mejorar como industria cinematográfica si el público no le da un chance? Si el público no le da un chance, no comenta las películas, no las critica también, no dice, madre, me gustó esto, no me gustó esto, otro. Y así es como yo siento que si el público se involucra y si el público exige historias, si el público exige calidad, como lo han hecho antes, el cine crece, el cine crece. Entonces me gusta mucho lo que está pasando con el cine nacional y espero que más directoras se manden al agua como lo hizo Paz. Bueno, ese fue el video de hoy. Gracias por ver y no se les olvide que aquí y ahora está en cines a partir del jueves 5 de septiembre. Vayan a verla en el primer fin de semana porque es el más importante, es el que define si la peli se queda en cartelera y por cuánto tiempo. Entonces, muy importante que vayan a verla este fin. Si no lo han hecho antes, por favor, suscríbanse al canal y activen notificaciones para videos nuevos todas las semanas. Y por supuesto, den like, comenten y compartan este video. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto. Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!